Esto es un juego muy clásico en nuestra juguetería, vos lo vas a ver en cualquier, no sé, centro pediátrico, todos se llaman pronos y es un juego que te hace trabajar toda la motricidad fina. Muy original. Claro, uno lo ve así, parece muy simple, pero dar todas estas vueltas con el recorrido, después a futuro te ayuda como a agarrar la lápizera, un montón de cuestiones de poder agarrar para hacer un rompecabezas, muchas cuestiones que vas a trabajar con la motricidad fina de la mano y de los dedos. Y de este estilo nosotros en juguetes de madera, por ahí es el fuerte de la juguetería, y tenemos bloques, rompecabezas, encajes, encastres, juegos de asociación, hay de todo. ¿Y no está muy caro? No, no, de estos mismos tenés a partir de 8.000 o 9.000 pesos en adelante, hasta tenés algunos que es un cubo que en cada uno de sus lados tiene una actividad diferente, en cada uno de esos sí te vale un poco más, obviamente bastante más, pero hay que buscar, hay de todo. Ahí tenés un baldecito con una palita por 1.500 pesos, digamos como para llevar un regalo económico, y hay de todo también, y esto es temporal, por esta fecha se regala mucho todo lo que es de aire libre, tanto sea para la playa como para las piletas.